El dato del día, el dato del día, de consultas sin salir de casa. ¿Cómo me doy cuenta que he desarrollado una adicción? ¿Cuándo podemos decir si tenemos una adicción? Primero, cuando la conducta es recurrente. Es mucho tiempo que nosotros dedicamos a esa conducta. Segundo, cuando yo he empezado a tener problemas ya por esa conducta o ese consumo. Problemas personales, problemas familiares, problemas laborales, producto de esa actividad o ese consumo. Y tercero, que he querido, he intentado dejarlo varias veces porque de repente tomo conciencia y digo, sí, ya no voy a hacer esto porque eso me está ocasionando tales problemas. En un momento de autoanálisis, quiero dejarlo, tomo la decisión de dejarlo, pero continúo en el mismo consumo o en la misma actividad porque me doy cuenta. O sea, en ese momento no me doy cuenta, pero realmente hay una incapacidad de dejar de realizar esa actividad. Cuando yo tengo esos patrones de conducta, entonces estoy en un problema de adicción. Este fue el dato del día de consultas sin salir de casa de Cuti Balú.